Un homicidio en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, con regimiento de Nueva California, en el sector Las Perlas. Un hombre de 36 años que respondía al nombre de Keninson Omar P.T. Montenegro, quien resultó muerto de esta masacre cuando tres sujetos con vestimenta oscura y de mediana estatura ingresaron por la parte de atrás a la vivienda, sorprendiendo al sujeto, quien se encontraba en silla de rueda y ubicado en la parte de la sala. Este hecho lamentable se da aproximadamente a las 8 de la noche del viernes 21 de enero del presente año, donde los vecinos escucharon múltiples disparos de un arma de fuego calibre 9 milímetros. La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, adelanta ya de hecho las investigaciones para darle seguimiento a la captura de estas tres personas que arrepentieron contra la vida de este ciudadano, quien también reposa sobre algunos temas de presuntas investigaciones por parte del Ministerio Público por su presunta participación en diferentes hechos delictivos en años anteriores. Comisionado, se presume que ya hay dos personas capturadas que guardan relación con este hecho. Se dice que son unas personas jóvenes. ¿Nos pueden decir las edades aproximadas? Y esa es toda la información que manejamos hasta el momento de este lamentable hecho ocurrido en el Distrito de Tierras Altas. Enviamos nuestras condolencias a los familiares e informó para ustedes el medio de comunicación y Tierras Altas TV, la voz del pueblo.